El Cosmovitral Jardín Botánico es un ícono de identidad para la capital mexiquense. Es el vitral más grande del mundo en un contexto no religioso y la obra del artista Leopoldo Flores muestra un movimiento continuo, la historia cíclica del hombre y su relación con el universo. Hoy, cumple 44 años de ofrecer experiencias únicas, pues fusiona historia, arte, cultura y naturaleza. ¡Visítalo! ¡Visítalo!